¿Cómo están señores? Bienvenidos sean a este nuevo video, un nuevo reto, un nuevo día. Pásenle, siéntense, acomódense, tomen sus frituras favoritas y vamos a comenzar a ver este reto que la verdad no pinta nada bien. La verdad pinta complicado y mi equipo no parece que me vaya a ayudar demasiado. El primero. Así, entrando, entrando, el primerito, vámonos. Eh, nos faltan cuatro. Eh, sí va a ser complicado porque la verdad mi equipo está... Bueno, estaba, al principio estaba bastante disperso, pero al parecer ya están agarrando la onda. Se me van los gallos. No pasa nada, vamos a jugar tranquilos, a jugar con un poco de paciencia. Porque la verdad suena acomplicado el juego. Suena acomplicado. Vamos a ver, te agarro. Vamos a ver. Bueno, dos muertes. Pero aún nos faltan cuatro, aún nos faltan cuatro. Aún nos faltan cuatro por insertar. ¡Uf! 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 Si hubiera fallado, hubiera sido el... El segundo. O... No pasa nada. Vamos, vamos primeros en la lista. Está... Bastante bien, ¿no? O sea... Y creo que la manera en como se están llevando las cosas me va a facilitar ya un poquito más el reto. Sin embargo, aún no hay que cantar mi cuello. Pero todavía nos faltan bastantes... Bastantes por... Por cumplir. Todavía son bastantes, perdónas. ¿Qué tal se va? Ese pudo haber sido bueno, ¿eh? Ese pudo haber sido bueno, pero no... No, tal vez no me fue. Veamos. ¿Qué por aquí? No hay nadie. Ok. Con calma. Con calma. Vamos a ver. Todos estamos de este lado. Por eso van a salir de lado izquierdo. ¡Bien! ¡Dos! ¡Uh! Vamos a celebrar. Uy, lo siento. Lo siento. Esto está bastante... Intenso. Vamos a ver. Entendido. Vaya, me tiró de un solo golpe. Así que... Al parecer tenía carga activa. Pero, bueno, no le duró el gusto. Vamos a ver, señores. Vamos parejos. Eso está bien. No se inclina la balanza ni para uno ni para otro. Sino que para los dos está bastante equilibrado. Pero aún nos faltan tres. Aún nos faltan tres. Y... Esto pinta que... Y... Y... Se van a ir a sus... A sus guardias. Uy... 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 Me persigue, me persigue, me persigue, me persigue. ¡Corre! ¡Corre, negro! Digo, no, negro. Marco. Vale. Uy... Vamos a ver. ¿Quién más? Está por aquí. ¿Quién más está por aquí? Vamos, nos escondan. Nos escondan. Ok. Tú dices que está por ahí atrás. Pero yo acabo de matar a uno ahí. Seguramente está en este lado. Vamos a ver. ¿Quién más está por aquí atrás? Corre, corre, corre. Que no te tire, que no te tire, que no te tire, que no te tire. Muy bien. Vamos a ver. Vamos a ver si seguro se quedó ahí. Vamos a ver. El humo llega a ser un buen aliado. Ok. Lástima. Lástima. Vamos. Vamos con tres. Nos restan dos. Todavía tenemos... Todavía tenemos chance de remontar. Vamos bastante bien en las puntuaciones. Y vamos a ver en qué termina esto. Al parecer vamos a ganar esta ronda. Tres contra uno. Es poco probable que gane. Porque el equipo bastante... Se ve que son bastante buenos, la verdad. Pero bueno. Vamos a ver. ¿Dónde está? Muy bien. Al parecer con una granada fue como terminó esto. Es una guerra sucia y desesperada. Y aún no ha terminado. Y todavía me faltan. Todavía me faltan, señores. Me faltan dos. Me faltan dos, señores. Y esto... Hasta apenas comienza. Ya todos se protegen. Ya vieron cómo se está jugando. Es lo que están haciendo. Y seguramente habrán notado un loco. Nos está... Nos está ensartando. Cerca. Es cerca. Él tenía 50-50. Pudo haber fallado, pero... Pero no. Acertó injustamente en la cabeza. Así que... Si fallaba era... Era uno más. Era uno más a mi vista. Era uno más a mi vista. No es justo. O sea, estás hasta 20.000 kilómetros, señor. O sea, estás hasta 20.000 kilómetros. Por atrás. De acuerdo, nos faltan dos, señores. No nos vamos por vencidos. Todo... Todo pinta a que podremos... Salir librados de esta. Salir. Ok, ok. Parece que ellos ya están tomando una estrategia un poco de camperos. Lo que me va a dificultar un poquito el poder hacer... Hacer bien el reto. Pero no pasa nada. O sea... Era muy probable que pasara esto. Vamos a ver. Suerte. 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 Todos, señores. Tienen que verlo. Esto contó. Definitivamente. Pero no pasa nada. Ya no nos falta. Ya, ya. Ya cumplí mi reto. Ya ensarté a... Ensarté a 5. Y todavía no acaba la partida. Así que... Pueden ser más. Uy. Bien. No pasa nada. Ya ahorita me voy a dar el ojo de usar un poquito más el escopeta. Porque... Es un poco complicado. El solamente ensartarlos. Pero muy divertido. Honestamente. Muy divertido. Me encantó. Ya sea, al final merece. Merecen todos los motos, señores. No. La verdad ni yo me lo creo. Era poco probable. Pero no se le pude. Vaya. No sé a cuántos del equipo contrario. Ya habré golpeado como este que golpea al piso seguramente. Fue un cliente bastante frecuente. De mi bayoneta. Pero... Seguramente ya todo parte de todo el equipo habré hecho eso. Y no les ha gustado mucho. Sin embargo... Probablemente... Cuando esté editando el video voy a ver cuántas veces. Quién fue el cliente frecuente de mi bayoneta. Y parece que esto se va a largar. Parece que esto se va a largar. Sin embargo... Ya esto es un contenido extra. Yo a partir mi reto. Y la verdad... Es muy divertido. Es bastante divertido. Más de lo que pensé. Vamos a ver cuántos puedo llegar a hacer. Hasta el momento van cinco. Hasta el momento van cinco. Y... Pueden ser más. Vamos a ver el humo. Para esto es... Muy bien tallado. Ok. Ahí estaban todos. Nada. Caí propio el primero. O sea... No me enorgullece esa placa. Pero... Pero no. O sea... No pasa nada. Vamos a ver. Ahí hay... Ahí hay... Lamento. Lamento eso. Estoy un poco enfermo. Muy bien señores. Esto cada vez cuenta mejor. Así que vamos a seguir. Vamos a hacer esto. Más divertido. Probablemente nos vayan a ganar. Pero... Pero no pasa nada. Mi reto ya lo cumplí. Me voy feliz. Que hayan sido mis clientazos. O sea... Ya ahorita se está volviendo... Un... Una historia de nunca acabar. Las están llegando por todos lados. O sea... No he matado a nadie. No he matado a nadie. Pero no pasa nada. O sea... Yo me voy... Super bien servido. Les digo... Maté a... Muy bien señores. Parece que al final nos van a ganar. Sí. Definitivamente nos ganaron al final. Sin embargo... El reto fue cumplido con éxitos. Y con... Con mucho... Mucha estrategia. Yo creo que... Parte de... De que al principio nos haya ido bien. Así que estaba bastante enfocado en cumplir el reto. Quiero pensarlo. No creo que haya dependido del todo nuestra victoria o derrota. Sin embargo... La verdad al principio me sentía más concentrado. Sin embargo me voy súper... Súper tranquilo. Súper feliz con este reto. Fue bastante simple. Vamos a empezar con algo... Con algo relajado. Y se pudo cumplir. Se pudo cumplir. Y estoy satisfecho. Así que... Pues si les gustó el video y... Les gustaría hacer el reto. Háganlo. Seguramente... No les va a ser tan difícil. Seguramente ustedes son mucho mejores que yo en este juego. Pero... Los reto a ustedes. Los reto a que... A que hagan cinco bajas. De la misma manera. Es bastante divertido la verdad. Me la pasé increíble. Y pues nada. Espero que estén muy bien. Nos vemos hasta la próxima.